Punto caliente. Controlad la zona objetivo. Llevamos la delantera. Me muevo aquí. Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. En el perímetro. Punto caliente comprometido. Caliente, ignorad eso. Confirmando el siguiente punto caliente. Enemigos en el perímetro. El punto caliente se ha trasladado. Aseguradlo. Enemigos en el perímetro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Confirmando el siguiente punto caliente. El punto caliente se ha trasladado. Aseguradlo. El punto caliente se ha trasladado. 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 Justo caliente comprometido. Asegurad la señal. Llevamos la delantera. Confirmando el siguiente punto caliente. El punto caliente se ha trasladado. Asegurad la señal. El enemigo va en cabeza. El enemigo va en cabeza. Trasladando punto caliente. Esperad. Me muevo aquí. Ignorad eso. Ignorad eso. Ignorad eso. Nueva zona objetivo. Muevos al punto caliente. Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. El enemigo va en el perímetro. Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. Enemigos en el perímetro. Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. Unfiltrita comprometido. Asegurad la zona. Cerrada. Osegurad la zona. Incance al mixedrita. Si usted nos va a dejar, va a dejar. Asegurad la zona. Unfiltrita comprometido. Unfiltrita comprometido. Aseguradlo. Vamos a encabezar. Oh my fucking god. GG guys. GG, what a glitch. Oh my god.